Whatsapp, 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 esa gorrita me la mandó, el viola muertos, como que el viola muertos, ay no people, ahora este el viola vacas le dio por violar a los muertos, esto no puede ser posible, viola vacas, este el viola vacas lo tengo pillado, como así que el viola muertos, ahora ya ¿Qué quieres hacer? ¿Violar a todo el mundo o qué?